Cameron Gon saca elevado, que ya la está esperando Junior Lake, es corto el batazo, la tiene Lake, mandaron al plato al corredor, viene el disparo de Lake, el corredor, se le perdió la pelota a Martín Maldonado, y anota desde la tercera a Christian Cox, elevado de sacrificio para Jairo Muñoz y las Águilas ahora ganan 7 carreras por una. Fue un buen tiro de Junior Lake, pero no la pudo atrapar Maldonado, habría que ver si él hacía la jugada, si había posibilidades de sacar en el home play a Cox, ahí vamos a ver la repetición de Sirena. Miren ahí el tiro, viene con fuerza, buena dirección, y se la trampa va a ver, lo que pasa es que vino también el baño, que es incómodo para el call.